Las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Una joven de la etnia yupa intentó suicidarse junto a su bebé de dos meses, lanzándose al vacío desde la clínica Laura Daniela de Valledupar. Según se conoció, la indígena se encontraba deprimida por el estado de salud de su hijo y decidió atentar contra la vida de ambos, cayendo en el segundo piso del citado centro asistencial. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Valledupar rescataron a los afectados, quienes se encuentran fuera de peligro. Cuando nosotros llegamos, ya el niño ya lo habían entrado a la clínica, ya la persona estaba solita, estaba sola ya acostada. Estaba consciente, no se le había ninguna reacción así desesperada, estaba quietica, pero estaba consciente. La Policía Nacional capturó por orden judicial a Fabio Leonardo Fuentes Pérez por el delito de homicidio agravado. Este sujeto es señalado de asesinar a Nilsson Rafael Caro Pacheco, de 50 años, al interior de su vivienda en el barrio La Nevada, el pasado 4 de septiembre. Al procesado, un juez con funciones de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. En la información política les contamos que Iván Murgas Vallejo, ex candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal en las elecciones pasadas, sería el titular de la recién creada Secretaría de Cultura del Departamento del Cesar. Habitantes y transeúntes del Centro Histórico de Ayupar denuncian la molestia que genera esta problemática del arrojo de basuras en este sector. Me preocupaba porque yo me rebusco aquí en la catedral de Rosario, tengo 27 y yo estaba parado aquí, pero nunca había visto lo que se está viendo hoy. Estamos muy mal, pero de ese lado, pues ahí debe tener más cultura con Ayupar. Una cámara de seguridad ubicada en la calle 12 con carrera 11A, captó el momento exacto en el que una camioneta arrolló a una mensajera que se movilizaba a bordo de una motocicleta en hechos registrados el pasado 8 de septiembre. La víctima, identificada como Ángela Carolina Rodríguez, que desde entonces estuvo batallando por su vida, falleció ayer en una unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valle de Upar. En una rápida reacción del gaula de la policía, fueron capturados en Valle de Upar un hombre y una mujer mientras recibían la suma de 500 mil pesos producto de una extorsión. Según el reporte de las autoridades, los presuntos delincuentes se hacían pasar por las autodefensas gaitanitas de Colombia para realizar llamadas extorsivas a comerciantes en Aguachica y así exigirle una fuerte suma de dinero para no atentar contra sus vidas. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridades competentes, los cuales dictaminaron medidas intramurales en el centro carcelario. Desde la capital mundial del Vallenato, Valle de Upar, Canal CNC presenta CNC Noticias Una joven de la etnia Yupa intentó suicidarse junto a su bebé de dos meses, lanzándose al vacío desde la clínica Laura Daniela de Valle de Upar. Según se conoció, la indígena se encontraba deprimida por el estado de salud de su hijo y decidió atentar contra la vida de ambos, cayendo en el segundo piso del citado centro asistencial. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Valle de Upar rescataron a los afectados, quienes se encuentran fuera de peligro. De acuerdo a lo informado por la clínica mediante un comunicado oficial, la joven estaba como acompañante de su hijo, quien está siendo atendido por un cuadro febril de origen respiratorio y bajo tratamiento específico desde el 29 de agosto del presente año. De acuerdo a las indagaciones de los hechos ocurridos, corroboraron que la indígena recogió sus pertenencias y las de su hijo y se trasladó a una habitación contigua que se encontraba desocupada. Accede a una pequeña ventana y se lanza cayendo en una placa del segundo piso. Al percatarse de lo ocurrido, el cuerpo asistencial acudió de inmediato y con pericia llegan hasta el lugar donde encuentran a la mujer con su hijo en brazos. Le prestaron los primeros auxilios y verifican el estado de salud de ambos. Una vez estables, se procedió a activar la ruta de atención con los líderes de la comunidad Yucpa y el personal de psicología de la institución. Se pudo establecer con el guía que es difícil para los oriundos de las etnias que tienen influencia en la zona salir de sus territorios por tanto tiempo y dejar a su familia. La costumbre de las parejas es permanecer juntos en todo momento. Cabe aclarar que esta situación está directamente ligada a un factor cultural y el menor por su condición clínica debía permanecer en la institución durante el tiempo de tratamiento con la madre como acompañante permanente. Esto sumado a la intranquilidad propia que genera en la población indígena para encontrarse fuera de su entorno natural y lejos de su pareja. Lleva a esta madre a tomar la decisión de escapar para volver a su asentamiento y reunirse con los suyos. La clínica dio un parte de tranquilidad a la comunidad Yucpa y a la ciudadanía en general que la joven y su hijo se encuentran fuera de peligro. El bebé sin lesiones, bajo vigilancia médica dando continuidad a su tratamiento, al igual que la madre quien presentó trauma en miembros inferiores y está recibiendo la atención requerida. Bueno, sí, efectivamente, pues nosotros recibimos un llamado de que había una persona de que se había lanzado después de un tercer piso y cayó en el, digamos, el balcón de la parte pediátrica con un niño abrazado, el cual la información que dan es que no quería soltarlo. Ya, nosotros llegamos y con la máquina de bomberos y los médicos logramos estabilizar a la persona, estaba consciente, pero tenía ciertas, ciertas, digamos, lesiones o sufrimientos de que había caído de la caída y logramos estabilizarla y pudimos bajarla a través de la máquina que daba la altura, sin necesidad de usar escalera, a través de una camilla y logramos ya entrar allá a la clínica para que la pudieran atender más. Cuando nosotros llegamos, ya el niño ya lo habían entrado ya a la clínica, ya la persona estaba solita, estaba sola ya acostada. Estaba consciente, pero no se le vio ninguna reacción así, desesperada, estaba quietica, pero estaba consciente. De pronto personas que han querido suicidarse, sí hemos estado presentes, pero no sabemos si es este el caso, no sabemos, no tenemos esa información. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. La Policía Nacional capturó por orden judicial a Fabio Leonardo Fuentes Pérez por el delito de homicidio agravado. Este sujeto es señalado de asesinar a Nilsson Rafael Caro Pacheco, de 50 años, al interior de su vivienda en el barrio La Nevada, el pasado 4 de septiembre. Al procesado, un juez con funciones de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. En las últimas horas, mediante aportes de fuentes humanas, manejo de retratos hablados y testigos, se logra la captura de una persona señalada de atentar contra la vida de un ciudadano en hechos ocurridos el día 4 de septiembre del presente año, donde muere el señor Nilsson Rafael Caro Pacheco. Desde el mismo momento en que se presentan estos hechos, se dispuso de un grupo especial de investigación criminal, donde se aplicaron los enlineamientos de la metodología del direccionamiento integral operacional para la reducción del delito en todas sus modalidades, lo cual permitió, con elementos materiales probatorios suficientes para la Fiscalía General, apoyar el desplazamiento hasta la carrera 3 del barrio La Esperanza, donde se encontraba Fabio Leonardo Fuentes Pérez, de 29 años de edad, a quien se le realiza la plena identificación por parte de los investigadores, dándole a conocer el requerimiento del juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, con fecha de decisión por los delitos de homicidio agravado. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y es dejado a disposición de la Fiscalía 9 seccional, se le ordena detención en centro carcelario. Gracias al proceso judicial de nuestra unidad investigativa de la SIGIN y la Fiscalía General de la Nación, logramos en la ciudad de Valledupar la captura del ciudadano que en días anteriores, el 4 de septiembre del presente año, agredió con arma de fuego a nuestro ciudadano Nixon Caro Pacheco, el cual perdió la vida en el barrio La Nevada. Esa persona, gracias a los elementos materiales probatorios recolectados y a la investigación con la Fiscalía en tiempo récord, se logró capturar y poner a disposición de autoridad competente, la cual determinó medida intramural en sitio carcelario. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle. La Policía Nacional, en el Departamento de Policía Cesar, especialmente en la ciudad de Valle, se permite informar a la opinión pública que en las redes sociales viene circulando un video intimidatorio donde dos individuos con unas armas al parecer de fuego hacen unas amenazas hacia unas personas o ciudadanos de aquella localidad, específicamente el barrio 450. En este momento la Policía Nacional, con su unidad de investigación judicial en delitos cibernéticos y sus unidades de inteligencia, vienen haciendo la verificación y la confirmación de esta legalidad, de este video, o la confirmación de estos individuos para poder identificarlos e inmediatamente dar captura. Así mismo estamos verificando los alias de las personas que amenazan directamente para poder salvaguardar la vida de estos ciudadanos. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde, Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas BIS de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad, oblevista, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques. Haz lo mejor, vacúnate, haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Aportar a un nuevo modelo de ciudad a través de las acciones que conlleven a la implementación de un sistema estratégico de transporte público colectivo eficiente y de calidad que responda a las necesidades del municipio es el principal objetivo del CIBA SAS. Con la construcción del Centro Histórico, avanzamos para hacer realidad ese sueño en el que hemos dado pasos agigantados. Porque en el CIBA nos mueve Valledupar. Con medida no privativa de la libertad pero vinculados a la investigación quedaron tres de los cuatro policías adscritos a la seccional de tránsito y transporte del Cesar señalados de presuntos actos de corrupción en el sur de este departamento. Estos son la teniente Julie Paola Ramírez Daza ex jefe de la seccional de transporte y tránsito del Magdalena el intendente Fernández Flores y el patrullero Freddy José Cabo Ávila mientras que al teniente Jordi Fabián Pavón Pacheco ex jefe de la seccional de tránsito y transporte del Cesar fue cobijado con medida de aseguramiento de casa por cárcel. En este sentido los hermanos Juan Guillermo Londoño Agudelo y Carlos Andrés Londoño Agudelo propietarios de las empresas Grúas Londoño también quedaron en libertad provisional. Presuntamente estas personas hacían parte de un grupo delincuencial Los Machines quienes realizaban acuerdos monetarios en Aguachica y San Martín para permitir el tránsito de cargas extradimensionadas y extrapesadas por las vías nacionales del país sin cumplir con los requisitos de ley. Por estos presuntos la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer los cuales no aceptaron. Se conoció que en este presunto entramado delincuencial hay otras empresas de transporte vinculadas como también uniformados de la Policía Nacional próximos a ser capturados. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS El Comando de Recrutamiento y Control de Reservas a través del Distrito Militar Número 15 en la búsqueda de contribuir al desarrollo social del país y de todas las comunidades de nuestra nación entregará más de 100 libretas militares a indígenas aroacos huiwas y cancuamos que se encuentran ubicados en los departamentos del Cesar y la Guajira Esta actividad se realiza en el Cantón Militar La Popa ubicado en el municipio de Valle Dupar donde se reúnen más de 70 personas que desean obtener su libreta militar para dar inicio una vida laboral productiva Asimismo esta jornada continuará hasta el martes 14 de septiembre Como comandante del Distrito Militar Número 15 en representación del Ejército Nacional es un placer realizar la entrega de estas libretas militares como reservistas de segunda categoría a esos jóvenes y así poder contribuir con su calidad de vida y poder dar inicio a la vida laboral de estas personas manifestó el Capitán Óscar López Parra comandante del Distrito Militar Número 15 y líder del proyecto Por otra parte líderes de la etnia como la gobernadora del Cabildo Chiquinya de la Comunidad Indígena Cancuamo celebran la iniciativa del Ejército Nacional de entregar estas libretas militares y agradecen a los soldados adscritos a la décima brigada por la disposición de realizar dichas iniciativas que aporten al bienestar social de las comunidades Con esta propuesta el Ejército Nacional ratifica su compromiso con el desarrollo social de las poblaciones más vulnerables propendiendo por el bienestar de las comunidades en los departamentos de La Guajira y Cesar Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Habitantes y transeúntes del centro histórico Valle Dupar denuncian la molestia que genera esta problemática del arrojo de basuras en este sector me preocupaba porque yo me rebusco que es la quina la catedral de Rosario tengo 27 años que está parado aquí pero nunca había visto lo que se está viendo hoy mucha basura en la calle trae la basura y chúquete ahí la dejan nadie lo ve tengo 37 años hasta aquí parado en esta esquina siempre calaborándole al pueblo si una basurita la veo esa esquina la cojo y la boto y hay gente que al contrario miren como tienen esta esquina aquí toda la esquina este centro histórico que no debe de haber eso no sé que es lo que hace falta pero estamos muy mal estamos muy mal pero de ese lado pues hay que debe tener más cultura con el conmayupar te invitamos a conocernos a disfrutar de nuestros deliciosos platos más la restaurante bar variada gastronomía recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos sabrás que todo lo que ves es real contamos con salones vip para celebraciones de todo tipo de eventos sociales empresariales y comerciales más la restaurante bar buena atención exquisita comida servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas dirección carrera 15 número 1077 san joaquín síguenos en instagram y facebook como arroba más la restaurar contacto 323-461-2786 más la restaurante bar nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle Edupar Cesar 316-808-7016 multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valle Edupar multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio con la mejor calidad comunícate en nuestro call center al 300-912-0669 o visita nuestras oficinas Superlink, tu mejor opción ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive Workflows Gestión de programas de diseño Programación básica Metodología 80% virtual 20% presencial Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138 Sintactic Somos una academia que crea tecnología inclusiva relevante y cool Para detener la transmisión de la COVID-19 el 95% de la población debe estar vacunada La vacuna de vida nos acerca a nuestros seres queridos y ayuda a prevenir estados graves o críticos pero es importante completar tu esquema con las dos dosis Cuídate Vacunate Ese es un mensaje de la Secretaría Local de Salud y el Hospital Eduardo Arredondo Daza Plan de Intervenciones Colectivas Hospital Eduardo Arredondo Daza Cuida la salud de los vallenatos La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó la viabilidad ambiental al proyecto solar Parque Solar Bayudupar de la empresa Enel Green Power Colombia ubicado estratégicamente en el departamento del Cesar Este parque solar le aportará 119 megavatios al sistema interconectado nacional SIN y a la recién aprobada ley de transición energética El proceso de evaluación del trámite de licenciamiento ambiental tuvo en cuenta el estudio de impacto ambiental e IA para los medios físico, biótico y social del área de influencia del proyecto Adicional se evaluó el análisis de los impactos ambientales que se puedan generar por el desarrollo de las obras y actividades del proyecto así como las medidas de manejo y de monitoreo establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental PMA lo que permitió establecer la viabilidad ambiental del Parque Solar Bayudupar El proyecto consiste en la instalación y operación aproximada de 312.930 módulos fotovoltaicos para generar energía eléctrica con una potencia instalada de 119 megavatios y una subestación elevadora Este se desarrollará en cuatro fases preoperativa, constructiva, operativa y posoperativa En ese sentido y en cumplimiento de sus funciones y competencia la ANLA comenzará a realizar el control y seguimiento ambiental al proyecto desde su etapa constructiva donde verificará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia lo consignado en los planes de manejo ambiental PMA y los informes de cumplimiento ambiental ICA Con la viabilidad ambiental otorgada al Parque Solar Bayudupar ya son 11 los proyectos que suman 2.388 megavatios de generación que fortalecerán la incorporación de fuentes no convencionales de energía renovable a la matriz energética del país apoyando la demanda del departamento del Cesar y consolidando a Colombia como un referente mundial de sostenibilidad Después de abrir en febrero el proceso de selección objetiva para cobre y lanzar los primeros 5 bloques de la Ronda Minera la Agencia Nacional de Minería firma con la empresa Carbomas S.A.S. el contrato para la exploración y explotación del bloque 4 ubicado en jurisdicción del municipio de La Jagua del Pilar en el departamento de La Guajira cumpliendo con los requisitos técnicos jurídicos y financieros exigidos por la resolución 150 del 18 de marzo de 2021 expedida por la ANM la empresa Carbomas S.A.S. presentó el 28 de mayo la oferta por el bloque 4 que cuenta con un alto potencial de minerales de cobre y sus concentrados y un área de 469,9682A anunció el presidente de la ANM Juan Miguel Durán Prieto el 4 de junio de 2021 la ANM publicó la evaluación de la oferta la cual cumplió con los requisitos de adjudicación de contratos especiales de exploración y explotación de minerales en áreas de reserva estratégica minera para el mineral de cobres y polimetálicos y extendió la invitación a participar de la habilitación de contraofertas hasta el día 19 de junio de 2021 siguiendo los tiempos que se plantean los términos de ley al no recibir contraofertas de los participantes que al momento de la recepción de la primera oferta se encontraban habilitados o habilitados restringidos para participar en el proceso de selección objetiva de la AEM la autoridad minera procedió a realizar la evaluación final y la adjudicación del contrato especial después de cumplir con todos los requerimientos la agencia adjudica el contrato por 30 años a Carbomas S.A.S. dentro de la propuesta el oferente presentó un programa obligatorio exploratorio y programa exploratorio adicional por 3.754.429.183 que contribuye al desarrollo del conocimiento del subsuelo de la región y al conocimiento del potencial minero del país señaló el ejecutivo de la ANM la empresa colombiana Carbomas S.A.S. fue la primera empresa en cumplir con los requerimientos legales para poder presentar la oferta de exploración y explotación del bloque 4 al momento de la recepción de la primera oferta cuatro participantes se encontraban habilitados o habilitados restringidos para presentar contraofertas en el proceso de selección objetiva de la AEM al no recibir contraofertas en el tiempo estipulado por la ley y al cumplir con todos los requerimientos en la evaluación técnica la autoridad minera adjudica el contrato por 30 años te invitamos a conocernos a disfrutar de nuestros deliciosos platos más la restaurante bar variada gastronomía recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos sabrás que todo lo que ves es real contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales empresariales y comerciales más la restaurante bar buena atención exquisita comida servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas dirección carrera 15 número 1077 San Joaquín síguenos en instagram y facebook como arroba más la restaurar contacto 323 461 2786 más la restaurante bar la dirección de impuestos y aduanas nacionales diana a través de la policía fiscal y aduanera implementaron en la ciudad de vallelupar un programa de prevención denominado semilleros de la legalidad el cual es una iniciativa para fomentar cultura de la legalidad de los niños niñas y adolescentes promoviendo el trabajo colaborativo entre las autoridades la familia y la comunidad este programa se viene desarrollando con estudiantes de la institución educativa loperena de esta ciudad donde fueron escogidos alumnos que se destacan por sus valores que demuestran en su entorno educativo y familiar los cuales los hacen un referente para ser un ejemplo a seguir por parte de sus compañeros y familiares como estímulo a la labor desarrollada por estos jóvenes en las diferentes actividades preventivas y pedagógicas adelantadas por la policía fiscal y aduanera fueron invitados a una tarde de cine y crispetas en compañía de su familia con el fin de estrellar lazos entre la comunidad y la policía nacional donde se contó con el apoyo de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN y la colaboración de la empresa CINELAND del Centro Comercial Mayales Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13 1336 Local 12 Barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311 432 0601 o al 588 5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Con el objetivo de promover y consolidar la preservación y restauración de la cuenca del río Calenturitas a través de acciones de apropiación social y gobernanza articuladas con entidades del departamento el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar Gremios Productivos la Academia entre otros conformarán la plataforma colaborativa de la cuenca del río Calenturitas El objetivo es que todos aquellos actores incluidas las alcaldías gobernación sector productivo entre otros se unan por un propósito común que se concentra en los lineamientos del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica POMCA del río Calenturitas y de esta manera optimizar la acción colectiva de esta manera todas las entidades de carácter público y privado articulan esfuerzos en lugar de repetirlos para gestionar formular y ejecutar proyectos de conservación y prevención algunas de las metas de esta plataforma colaborativa son el control de la desforestación prevención de la degradación y conservación de ecosistemas intervenciones integrales en áreas ambientalmente estratégicas promover los incentivos a la conservación y gestar productos y servicios basados en la biodiversidad la puesta en marcha de la plataforma colaborativa de la cuenca del río Calenturitas contempla la identificación de actores el establecimiento de un plan de trabajo y acción firma de acuerdos de voluntades entre otros gestiones establecidas en el plan de acción institucional 2020-2023 de la corporación autónoma regional del César Corpo César restauración ecológica integral del César por la resiliencia climática y la sostenibilidad económica territorial digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que sólo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento Digitel comunicación sin límites pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti en La Paz calle 3 número 1266 barrio La Florida teléfono 318 279 0105 en San Diego carrera 9 número 2 C17 barrio centro teléfono 318 284 7780 Digitel comunicación sin límites En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del Cesar por el corazón del valle durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos organízate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar eres tú somos todos este sábado 11 de septiembre en un compromiso cargado con goles el quinteto real Pailitas Futsalón logró la segunda victoria consecutiva en condición de local en la superliga de microfútbol masculina 2021 el equipo pailitense se impuso de manera contundente seis goles por dos frente a los cenúes de Córdoba en el coliseo Joel de Jesús Rincón en juego válido por el inicio de la segunda vuelta del certamen los goles de la victoria del equipo local fueron obras de Josman Marín uno del debutante cartagenero Fernández Ramírez otro tanto del pailitense Cleiber Botello un autogol del jugador rival Manuel Vargas y dos anotaciones de Heider el galo galindo por el equipo cordobés marcaron Héctor Pérez y Manuel Vargas tras este triunfo y con dos partidos menos los dirigidos por William Danariño se ubican con cuatro unidades en la quinta posición de la tabla cabe anotar que avanzan a la segunda fase de los cuatro primeros equipos de cada grupo del certamen Real Pailitas afrontará su cuarto partido seguido en su casa cuando enfrente el próximo domingo 19 de septiembre al conjunto de Barranca Bermeja por la fecha dos de la segunda vuelta para después jugar dos partidos consecutivos en condición de visitante Bueno con la pérdida de Caporo sumamos una nueva victoria avanzamos en la tabla en este momento nos encontramos en los puestos de clasificación a seguir trabajando pienso que el trabajo de la semana hoy se vio reflejado esperemos el próximo fin de semana enfrentarnos a Barranca Bermeja un equipo que viene fuerte y bueno conseguir el resultado para seguir escalando ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive Workflows Gestión de programas de diseño Programación básica Metodología 80% virtual 20% presencial Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138 Sintactic Somos una academia que crea tecnología inclusiva relevante y cool ¡Gracias!